Buenas noches, tu amigo Ricardo Mercado de Los Chivetes, el día de hoy traigo un mensaje importante para ti. Estamos viviendo una circunstancia y escenarios muy adversos que nos ponen en riesgo la integridad de la propia vida. Hoy te invito a que te cuides. Las medidas necesarias ante todo, familiares y personales. Ellos nos van a poder permitir formar un mejor escenario y no quedarnos únicamente a donde se acabó el show. Pero, ¿qué va a ocurrir? Poder seguir. En el momento, nos vamos a cuidar la familia, nos vamos a cuidar y vamos a procrear mejores escenarios. Si nos exponemos en dos segundos, se puede acabar la vida y se acabó el show. Entonces ya no vamos a tener forma de poder renacer. Cuídate, esto no es un juego. A partir de hoy te invito a dos cosas. Disfruta tu familia, tu hogar, disfruta lo que te nace a ser dentro de ello. Y dale prioridad a toda aquella persona que tiene que salir a ganarse el pan como un servidor. Y muchos empresarios más y muchas personas que tienen un negocio. Te deseo lo mejor, déjanos trabajar a Boston. No salgas si no tienes a qué salir. Disfruta tu hogar, crea nuevos escenarios que te permitan gozar. Buenita noche conmigo Ricardo. Buenita noche conmigo. 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 Gracias.